hola analisitos y analisitas que tal estáis espero que como siempre genial pues nada antes de comenzar quería decir que youtube no está enviando las notificaciones de los suscriptores así que lo siento mucho si no si no saludo al empezar el vídeo pero es que no me está notificando y nada quería dar la bienvenida a duglitas a lore y a gamer que aunque no ha llegado la notificación sé que están por aquí así que muchas gracias por vuestro apoyo chicos y bien dicho esto vamos a comenzar quiero probar el idlet champions of forgotten rings es un juego gratuito que ahora mismo está disponible en el e-shop de la de la nintendo switch no lo he visto no sé de qué va vamos a echarle unos minutillos los primeros minutillos y vamos a ver qué impresiones me genera así que vamos a entrar al juego y vamos a ver qué se cuece por aquí aceptamos los términos y de momento está en inglés no puedo hacer nada ataca solo no estoy haciendo nada no me deja hacer nada él solo va pegando me están matando no entiendo no entiendo nada vale le puedo dar a la b no puedo disparar vale con la b disparo z rx me matado el pollo sigo disparando no peu en vélez no entiendo nada ZRA, voy matando los pollos ZRA, voy matando los pollos Y solo le voy dando a la vez O sea, puedo estar jugando así Y solo le voy dando a la vez Vale, hemos reclutado a Celeste Y ella no sé cómo pega Vamos a pegar rápido Y aquí se trata de lo rápido que pulsas el botón Y encima me matan Y ahora vienen a por ella Y también la van a matar Trece Catorce Y Aria completada Bueno, pues parece que esto no cambiamos Hemos subido la armadura Seguimos dando Pues nada Creo que habla por sí solo Quería hacer este vídeo Con lo cual lo voy a subir igualmente Pero este juego Este es el interés que me genera Cerramos Pulsamos el menos Le damos a gestión de datos Y borrar el programa Porque No me interesa en absoluto Es un juego bastante malo Pienso que Como gratis hay Cosas mejores que seguramente Probaremos Y nada Is the champions Of the forgotten realms Yo te Forgotten a ti también Así que Nada Aquí un vídeo Cortito de hoy Muy cortito Un fiasco de juego A mí personalmente No me ha gustado En absoluto Así que no lo volveremos a jugar Y Nada Recordaros Que si Que si os gusta el canal Queréis apoyarme Solo tenéis que suscribiros Dejarme un like Si queréis dejarme algún comentario Estupendo Tenemos un par de sorteos activos Por Por el canal Así que Te recomiendo Que les eches un vistazo Por si te interesan Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo O nos vemos en directo por Twitch Adiós